Buenos días. En breve momento comenzaremos el webinar iniciándonos en Teams para preparar tu clase y transformar el trabajo diario. Muchas gracias. 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 Muy buenos días. Gracias por estar asistiendo a este webinar del ciclo de Tu Cole en Casa, organizado por Techmakers. Y, bueno, pues hoy vamos a trabajar la iniciación en Teams para el trabajo desde casa, para el trabajo de las clases, para la transformación de todo lo que está conllevando este momento de la nueva educación que estamos viviendo. Bueno, paso a comentaros un poco qué vamos a ver hoy. Hoy tendremos la sesión inicial. El lunes seguiremos con otra formación de aplicaciones de comunicación audiovisual y asignación de tareas. Bastante interesante. Y, por último, una herramienta que cada día más es de uso diario, que son las videollamadas, las reuniones en directo, los eventos, etc. Todo ello lo podemos hacer a través de Microsoft Teams, herramienta que tenéis a vuestra disposición en la Universidad de Cádiz. Y, sinceramente, paso un poco a presentarnos. Somos Techmakers, una consultora educativa de la provincia de Cádiz. Ofrecemos soluciones digitales innovadoras al ámbito educativo, también al ámbito empresarial. José Antonio García es el responsable y el que nos guía a todos en esta labor, junto con Juan Carlos. Y, realmente, pues, ayudo en momentos puntuales con ellos. Ahí tenéis algunas de las imágenes que he querido mostraros para que me pongáis un poco cara y me situéis. Yo soy José Manuel Blázquez, de Cádiz, estudiante o antiguo estudiante de la Universidad de Cádiz. Para mí hoy es un placer y un premio poder estar con vosotros. Estudié magisterio en la Universidad de Alojado en Puerto Real y, posteriormente, me licencié en Educación Física en Granada y en Sevilla. Actualmente, pues, desarrollo mi profesión, mi vocación, lo máximo que pude aprender en la universidad lo desarrollo hoy en día en un colegio aquí en Sevilla, en el Colegio Buen Pastor. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención desde pequeño fue la tecnología, ¿no? El uso de la tecnología tanto en el deporte como en las clases y en la vida diaria. Y actualmente, pues, soy experto de innovación educativa por Microsoft y algunas cosillas más, pero bueno, realmente me dedico a la enseñanza como vosotros y a compartir un poco mi trabajo y mi día a día. Vamos a comenzar un poco por situaros en Microsoft Team. Voy a pasar una pequeña diapositiva de manera bastante rápida porque lo que nos interesa todo creo que es el aterrizar directamente en la plataforma, ¿vale? Vamos a ver qué es Microsoft Team, por qué es tan importante hoy en día y realmente es una de las herramientas que ha crecido exponencialmente tanto en el confinamiento como en los últimos dos años. Vamos a ver cómo se hacen publicaciones en Team y nos iniciaremos un poco en las videollamadas, aunque eso profundizaréis en el webinar número 3 que será la semana que viene. Pues, pues, vamos a arrancar. ¿Qué es Team? Pues, realmente, como bien todo el mundo sabe, Team en inglés significa equipo, ¿no? Y esta aplicación surgió para ellos, para el trabajo en equipo, para el trabajo de profesionales en el sector empresarial, en el sector educativo. Team ha ido cambiando su aspecto, ha ido cambiando su forma y cada vez más, gracias a las aportaciones de los docentes y a las aportaciones de consultorías como Techmaker, ha ido definiendo un poco el modelo educativo. Hace tres años que comenzó su andadura Team en la vida pública, podríamos decir, en la vida web y tenía un aspecto bastante diferente y tenía otras funcionalidades. Hoy en día, gracias a todo el trabajo que se está haciendo, a todo el trabajo colaborativo de todos los docentes, ha ido tomando otras características y otras formas de trabajar. Porque, realmente, Team lo que fomenta siempre es la colaboración, la comunicación y, sobre todo, la personalización de sus herramientas. El Team que vosotros tendréis o que tenéis en vuestra universidad es totalmente diferente, seguro, al Team que tenemos nosotros en nuestro centro o al Team que os voy a enseñar hoy. Todos giran en el mismo eje, pero cada centro, cada administración, pues, le da su toque personal, como todo. Team realmente es una herramienta bastante importante porque hace que todo esté concentrado en un mismo sitio. Los americanos le llaman UP, es el concentrador, ¿vale? Donde todas las aplicaciones se pueden sacar de ahí. No hace falta estar andando o navegando de una aplicación a otra, de una web a otra, que al fin y al cabo se nos olvidan contraseñas, se nos olvidan aplicaciones, se nos olvidan cosas y el éxito de Teams, además de otra característica que tiene, es que todo lo concentra ahí. Durante el confinamiento, pues, se ha basado el modelo de la enseñanza, o al menos por lo que se comenta en todos los lugares y lo que comentan todos los profes, pues, en mandar tareas, en calificar, en usar aplicaciones para poder ofrecer un trabajo diferente y motivador a los alumnos y motivador a los alumnos y todo ello lo podemos encontrar aquí. Una de las grandes ventajas que solemos disfrutar los profes que usamos Teams es las tareas y la autocorrección de tareas. La asignación de tareas y todo lo que conlleva nuestra labor administrativa posterior a la clase, pues, todo ello lo soluciona Teams ofreciéndonos herramientas para que no tengamos que perder o, mejor dicho, emplear un tiempo corrigiendo test o cuestionarios que, al fin y al cabo, nos ralentizan nuestra labor y nos impiden, pues, poder dedicarnos a lo que todos nos dedicamos, a poder enseñar y a poder disfrutar de las clases y a poder preparar contenido de mayor calidad y en el menor tiempo. El tema de las videollamadas, soy consciente que usáis, creo que, videollamadas a través de Ágora. Actualmente, en Teams, aunque veáis una foto de cuatro personas en una imagen, actualmente ya se ven nueve personas en pantalla y a finales de este mes de junio, principios de julio, disfrutaremos de 49 personas en pantalla, del 7x7, que le llaman ellos, que realmente, a lo mejor en una universidad, en una clase donde hay muchos alumnos, pues, no podemos ver a todos los niños, pero en una clase convencional de 25, 30, 35 alumnos, pues, es posible, ¿vale? Incluso en reuniones de departamento, reuniones de equipo, pues, no creo que superemos en muchas veces ese número. Realmente, todas las personas que van hablando en las conversaciones, pues, van saliendo en pantalla. Mientras que están en silencio, pues, no salen. Entonces, es una forma también de ver quién está interactuando y quién no. De todas formas, posteriormente lo veremos en las llamadas. Y os comentaba antes que Teams ha ido incrementando de manera exponencial. Y tanto es así que, si os fijáis en la gráfica, pues, en 2016, que fue cuando se empezó a lanzar, solamente había un 3% de usuarios a nivel mundial que usaban Teams. Ya en el 2018, dos años posteriormente, un 21. Y actualmente, seguimos viendo alguna gráfica. Ha superado a Slack, que es una de las plataformas también más potentes a nivel mundial. Y hoy en día hay más de 44 millones de usuarios diarios en Teams. Soy consciente que siempre hemos tenido muchos problemas. Por ejemplo, con las conexiones con diversas plataformas para subir notas, poner calificaciones, porque siempre se escucha la palabra, se ha colgado el servidor o esto no va. Ahora, soy consciente que Teams, de todos los meses de confinamiento, solamente hubo dos días, y os lo puedo asegurar, que solamente fue un poco más lento. El resto de días del confinamiento iba bastante rápido y bastante bien. Y la experiencia de usuario, pues, ha sido muy satisfactoria por parte de todas las personas. Antes de ver la creación de equipos y todo lo que vamos a ver en el webinar, comentaros un poco que Microsoft es una de las plataformas más seguras que hay ahora mismo en el mercado. Cumple los estándares europeos y americanos de seguridad y de privacidad. Y se está distinguiendo del resto de las plataformas por lo que conllevan y también por estas claves. Todo está en un entorno seguro. Tiene multitud de autentificaciones y tiene, sobre todo, bastante, vulgarmente he dicho, cortafuegos que hacen que no se pueda traspasar esos filtros. Y realmente, Carlos Álvarez me comenta si se ha iniciado. Sí, hemos iniciado el webinar, Carlos. Y realmente hace que todas las personas que sean usuarios de Team estén tranquilos. Y sobre todo los administradores. Voy a contestarle a Carlos un segundo en el chat. Y le vamos a publicar. Bien, pues, miren. Otra de sus ventajas. Desde cualquier plataforma. Yo les hablo desde un Mac. Y de hecho, antes lo puse y no sé si se dieron cuenta. Y la voy a volver a poner. Tuve que hacer una ponencia allí en la sede central de Microsoft. Y si lo ven aquí en pantalla, en el atril, tenía mi Mac. Las cosas son así. Cada uno utiliza la herramienta que cree oportuno y que confía en esos momentos. Y realmente, Microsoft se da cuenta de que todo el mundo no puede tener un ordenador Windows o una Surface o cualquier dispositivo de ello. Entonces, ¿qué han hecho? Que se puede utilizar donde queramos y en el dispositivo que queramos. ¿Vale? Es muy interesante porque, además, podemos conectarnos con dos o tres dispositivos a la vez. En el mismo usuario y, sinceramente, es muy fácil de hacer. La aplicación móvil funciona fantásticamente. Y toda la oficina la llevamos siempre en el ordenador o en el móvil. Y, sobre todo, no en la memoria que lleva nuestro dispositivo, sino en la nube. El tema de las nubes con OneDrive y SharePoint que tiene Microsoft hace que nos despejemos y que nos liberemos de estar cargando y de estar llevando archivos. Y eso ya lo comentaré ahora posteriormente porque es una gran suerte para los docentes y para vosotros, en este caso, que seguramente manejáis bastante información y bastantes documentos de vuestros alumnos y documentos de gran peso, de gran tamaño. ¿Qué es lo que vamos a intentar? Pues emocionar, que los alumnos creen cosas nuevas, que nos sorprendan y, sobre todo, que sean cada vez emocionalmente más inteligentes. ¿Vale? Microsoft intenta que sus herramientas las pueda utilizar cualquier persona. Cualquier persona. Es decir, alumnos con dificultad visual, alumnos con dificultad auditiva, todo tipo de dificultades. Microsoft está intentando introducir herramientas de aprendizaje que favorezcan a estos alumnos con estas dificultades. Y, fundamentalmente, lo basa en ocho claves, ¿vale? Que no voy a pasar a leer, pero que todo el mundo, cuando escucha en Microsoft, escucha y se le viene a la mente Word, Excel y PowerPoint. Y hay mucho más detrás de ello. Mucho más. Todo está conectado hoy en día. Hay momentos del día a día que no sabemos si estamos en Outlook o estamos en el calendario o estamos desde Word. Porque Microsoft está intentando que todo esté en uno y que no tengamos que salir de una aplicación para entrar en otra. El futuro próximo, y no será muy lejano, va a ser la integración seguramente de Word, Excel y PowerPoint en un solo programa. Entonces, ¿quién no hace gráficas a partir de datos y después tiene que hacer una presentación de esos datos? Por lo tanto, todo esto será un avance bastante grande y bastante importante en el día a día de los docentes y de los usuarios de Teams. Y sobre todo, hay multitud de aplicaciones que vamos a poder utilizar gracias al lobbying, es decir, gracias a que van a usar el mismo usuario y contraseña que nosotros. Porque hay multitud de alianzas que ha establecido Microsoft con muchísimas aplicaciones del mercado, las más punteras del mercado, para que puedan ustedes disfrutar de esas aplicaciones. Sin salir de Teams, siempre importante, y sin que los alumnos salgan de Teams. Y lo más importante para mí, vamos a intentar ganar tiempo. La informática como tal, o las herramientas informáticas, lo que nos tienen que es facilitar nuestra vida. No nos tienen que hacer que empleemos más tiempo. Cierto es que tiene que haber una curva de aprendizaje donde todo el mundo necesita un tiempo para aprender el uso de esa herramienta, pero que en nuestro día a día nos simplifique la labor. Que nos simplifique el trabajo y que ese tiempo que ganamos, pues lo podamos emplear en lo que nos apetezca o en lo que tengamos que hacer. Vale, pues señores, me cambio un poco al programa ya de Teams, ¿vale? Y vamos a empezar. Voy a compartir otra pantalla, un segundito. Aquí estamos ya, compartiendo otra pantalla. Ahí, perfecto. Y nos vamos con Lo que es realmente Microsoft Teams, ¿vale? Esta es la apariencia inicial que tenemos siempre en Teams. Esta apariencia, como podéis ver, tiene un menú lateral izquierdo de acceso rápido a cualquier elemento. De hecho, podemos acceder a más elementos pulsando siempre en los tres puntos, si os dais cuenta, Siempre hay tres puntos por algún lado. Tres puntos por aquí, tres puntos por allí, tres puntos por allí en la rueda derecha. Es decir, los tres puntos siempre nos abren opciones. ¿De acuerdo? Entonces, en el menú lateral izquierdo encontramos las funciones principales, que son como la actividad. Podríamos comparar la actividad como el típico muro o notificación de tienes tantas notificaciones que visualizar. Un chat privado, ¿de acuerdo? Un chat privado que podemos establecer con cualquier compañero, con cualquier alumno o con cualquier persona que tengamos en nuestra organización. Este chat privado, y paso a comentarlo, realmente no podemos ver los contactos, si os dais cuenta, los contactos están vacíos. Lo que sí puedo es, en la barra superior o en el filtro, ¿vale? Pero siempre es más conveniente en la barra superior, escribir con el arroba, que es para citar a la persona que queramos. Por ejemplo, a María Fernández, que puede ser una alumna nuestra, le podemos poner bienvenida al curso 2021, por ejemplo. Y, posteriormente, nuestra alumna o a la persona que nosotros le queramos enviar este mensaje, automáticamente lo verá. Este chat funciona como todos los chats, ¿de acuerdo? Aquí hay que pararse poco, pero sí hay que comentar algunas peculiaridades que Tim nos ha facilitado. Este chat, lo más importante es que todos los archivos que mandemos en el chat, si ponemos la similitud con WhatsApp, por ejemplo, todo el mundo se manda fotos, se mandan audios, se mandan PDF, se mandan lo que sea, ¿vale? Entonces, todos esos archivos, en WhatsApp, por ejemplo, va entrando en nuestra memoria interna del teléfono y, al final, pues, sufrimos que no tenemos capacidad. Lo más importante es que Microsoft lo que ha hecho es que todos los chats tengan un alojamiento de archivos, ¿vale? Sin tener que meterlos en archivos, sino que se van a ir agregando automáticamente y este lugar podremos acceder a través de la nube. Por lo tanto, no vamos a perder nunca un documento porque siempre van a estar alojados, ¿de acuerdo? Y, además, tenemos la ventaja, como hace otras aplicaciones, que tenemos para establecer videollamadas, llamadas de voz e incluso, pues, compartir pantallas en un chat. Si quiero hablar con un alumno y hacer un tutorial online y enseñarle una calificación o una corrección de un examen, pues, puedo compartir mi pantalla y decirle, mira, aquí es acertado, aquí tienes estos errores y, de esta manera, es muy sencilla y muy dinámica. De la parte inferior vamos a hablar ahora después en los equipos, ¿de acuerdo? Los equipos es lo que vulgarmente hablamos nosotros como clase. Clase, departamento, podemos crear equipo de lo que nos apetezca, ¿de acuerdo? Aquí os he creado ahora mismo uno para que podáis ver un ejemplo, por si no lo habéis utilizado nunca. El equipo se llama Universidad de Cádiz. Nosotros en los coles y en otras universidades, cuando hemos estado dando webinars, realmente le decimos que cuando se habla de equipo, hablamos de clases o asignaturas, ¿de acuerdo? En mi centro, por ejemplo, es un centro bastante grande y nosotros hemos dividido los equipos por asignaturas. Matemáticas de tal curso, biología de tal curso, física de tal curso. Es decir, que los alumnos, al fin y al cabo, cuando el alumno abre su Teams, va a ver sus asignaturas en este menú lateral izquierdo, en este segundo columna que veis aquí. Por lo tanto, es muy sencillo para ellos y para nosotros, a mayor asignatura, mayor número de equipos y puede que nos liemos un poco, ¿vale? Hay un par de vistas para poder diferenciar los equipos. Por ejemplo, dándole a la rueda de entrada, ya esto es cuestión de investigar y de gustos, ¿vale? Yo suelo poner los equipos siempre en modo lista, pero hay una forma que es verlos en cuadrícula, ¿de acuerdo? Si los veo en cuadrícula, pues como ustedes pueden ver, se van viendo los equipos a forma de cuadritos. Yo, por ejemplo, tengo algunos equipos ocultos que ya no utilizo en este momento y como pueden ver, pues aparecen aquí de manera oculta y ya no me estorban, ¿vale? ¿Que quiero rescatarlo algún día? Pues simplemente en los tres puntos, que es lo de las opciones, pues cogemos y volvemos a darle a mostrar. Y simplemente, pues podremos disfrutar de él de nuevo en manera visual. Voy a cambiar la vista, un segundito. A modo lista porque es más cómodo para mí y es más fácil de organizar. Pues bien, los equipos tienen todo la misma apariencia, ¿vale? Siempre tendrán los tres puntos para sus opciones, que ahora las comentaremos, y tendrán siempre arriba, un segundo, aquí. Y tendrán siempre arriba unas pestañas que llamamos nosotros básicas, ¿vale? Las pestañas básicas son publicaciones, archivos, blog de notas, tareas y notas. En el caso vuestro, en el caso de los docentes, siempre es muy interesante las tareas y las notas, ¿de acuerdo? Las tareas, un segundo, por favor. ¿De acuerdo? Bien, las tareas hacen un recuento bastante interesante y además las tareas nos va a ofrecer el típico cuadrante Excel que todo el mundo se elabora y que todo el mundo lucha con el Excel, que va metiéndole porcentaje, que va metiéndole columna, que va metiéndole filas y que va haciendo promedio o sumatorio. Es decir, nos ofrece esa ventaja porque después nos lo permite exportar en modo CSV a nuestro ordenador y podremos obtener las medias y las formas que queramos. Voy a comenzar por publicaciones y verán, en publicaciones realmente todo el mundo suele manejar hoy en día algún tipo de red social. Y si no la manejamos, pues es tan sencillo como lo que voy a comentar ahora. En el canal de, en el muro de publicaciones, pueden ustedes iniciar una conversación. Bienvenidos, ¿vale? Y si queremos enviar el mensaje, le daremos al simbolito de enviar, que es como un avión de papel, ¿vale? Y ya está aquí enviado. Este mensaje, pues está claro que los alumnos o las personas lo van a leer. Lo ideal es que cuando alguien quiera contestarnos, y esto es muy interesante, es que sigan el hilo, como el hilo de los correos electrónicos. Si cada vez que envío un correo electrónico para que me respondan, la persona que me responde me lo hace desde un nuevo correo, tengo que estar abriendo el correo anterior y abriendo un nuevo correo y al final es un poco lío. Si le acostumbramos a las personas a que sigan un hilo, ¿vale? Imaginaros que me está contestando otra persona, como pueden ver, se va aglutinando los mensajes en ese bloque de mensajes. También, como ven aquí a la parte derecha, justamente al lado de los tres puntitos, si me he equivocado en el mensaje y no quiero que lo vea el personal, puedo eliminarlo, puedo editarlo, puedo copiar el vínculo, compartirlo por Outlook, traducirlo, es decir, puedo hacer muchas acciones y algunas más. Estos mensajes son sencillos de enviar, llamativos un poco más son estos que ven aquí arriba y se hacen de la misma forma, pulsando en el menú que tenemos para escribir y pulsando sobre la letra A. La letra A realmente es tipo de letra, ¿vale? Y podemos elegir un subrayado, podemos poner que si el párrafo lo queremos de una forma u otra, si la queremos en cursiva, en negrita, si queremos poner viñetas, listas, interesante, si queremos meter un código web, también lo podemos poner, un hipervínculo, es decir, realmente es como un editor de Word, un editor de Word avanzado para poder hacer un mensaje. Muy interesante, pues si queremos que esto sea un mensaje normal o queremos que sea un anuncio. Un anuncio es lo que yo he comentado aquí arriba, ¿vale? El anuncio cambia la visual y nos permite poner una franja con un gráfico, una imagen, por ejemplo, la podemos elegir de la biblioteca que nos ofrece Teams, biblioteca de aquí, por ejemplo, el típico que se suele poner, o de clase, elegimos el que nos apetezca, ¿vale? Y podemos poner aquí importante. Y ahora aquí escribiremos un subtítulo, si lo deseamos, notas de junio. Esto cuando ponemos importante y notas de junio, no hace falta decir mucho más. En el tablón de la web tenéis las calificaciones, ¿vale? También, si queremos darle algo más de énfasis a este mensaje, hay una opción en los tres puntos que es de marcar como importante. Fijaros, este de aquí arriba, que veis aquí en pantalla, tiene una línea roja en el lateral izquierdo y este actualmente no lo tiene. ¿Cómo se aplica esa línea roja? Dándole importante. Y lo veis que cambia el estado. Y además ya el subtítulo se hace como otro subtítulo más que pone importante. Al alumno, ¿qué le llega? Pues un mensaje con un signo de admiración rojo, además, como diciéndole, señor, aquí tienes algo importante. No lo dejes escapar. Y únicamente podemos también configurar, si queremos que nos respondan, que al principio a todo el mundo le gusta que les respondan. Al final, cuando te responden, te ves la obligación de responder y te llevas todo el día ligado en la aplicación. Por lo tanto, muchas veces es mejor que solamente el que, si esto es un mensaje informativo, que no responda a nadie. Si queremos que nos responda, pues sí. Además, si yo diera clase en biología en segundo de carrera, en el A, en el B y en el C, por ejemplo, pues para publicar este mismo mensaje, simplemente tendría que darle a publicar en varios canales, que ahora os explicaré qué son los canales, y seleccionaría los canales de las otras clases y lo mandaría directamente. De esta forma, no tengo que escribir el mensaje tantas veces como me hiciera falta. Lo escribo una vez en un sitio y lo lanzo a las clases que necesite. Y otra vez podríamos enviar. Antes de enviar, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad, puedo cargar un archivo adjunto. Puedo incluso hasta arrastrarlo. Desde el escritorio lo puedo arrastrar y se queda aquí insertado. Fijaros, como antes comenté, en el chat los mensajes que mandamos con las personas, si tienen algún archivo adjunto, se quedaban en la pestaña archivo. Pues todo lo que escribamos y todo lo que escriban nuestros alumnos o todas las personas que pertenezcan a este equipo, todo lo que se escriba en publicaciones, se va a quedar también guardado en archivo. Y de esta manera no tengo que estar descargándome el archivo, uy, esto me interesa, me lo descargo, sino que cuando quiera verlo, voy a archivo y lo veo, ¿vale? Puedo incluso poner alguna carita, ¿vale? Tipo, yo qué sé, tipo emoji, ¿vale? Ahí tenemos las calificaciones con una semplicita y alguno no le hará mucha gracia. Puedo poner un GIF, ¿vale? Lo que nos apetezca, ¿vale? Ahí también sale. Esto es dándole un poco más, como comentaba al principio, un poco red social, un poco darle ánimo a la clase. Los alumnos están acostumbrados a esto en su día a día. Es que este es su día a día. Nosotros no debemos tampoco convertir la clase como si fuera un WhatsApp o la clase como si fuera un Facebook o un Instagram. Pero si a lo mejor darle un toquecillo así de emoción, pues no estaría mal el que quiera usarlo. Incluso hoy en día se está metiendo la gamificación, como bien conocéis vosotros, y poder darle algún tipo de gamificación a los alumnos. A lo mejor no tanto en la universidad, pero sí es bueno enseñarlo también en la universidad. En mi época no existían estas palabras de gamificación ni nada. Existía la motivación y las palmaditas de la espalda. Y actualmente, pues, mirad, si queremos darle un premio a un alumno, entre comillas, en la clase a nivel público, ¿vale? Pues, por ejemplo, pongo esta chica que tengo yo aquí a María, ¿vale? Un segundito. A María y a los niños que yo creo oportunos, le digo, buen trabajo. Y veréis que se crea como una pequeña tarjeta con el nombre del profe, ¿vale? Que van a verlo todo el mundo. Y, sinceramente, muchas veces esto hace que los alumnos se motiven un poco más, ¿vale? Siempre dándole un sentido educativo. En una publicación, ¿qué puedo poner? Incluso, pues, vídeos de YouTube, ¿vale? Puedo coger el enlace de cualquier vídeo de YouTube o incluso a ver si tenemos aquí la suerte de encontrar en el buscador que nos facilita a Tinder de YouTube algún vídeo de la Universidad de Cali. Esto suele tardar un poco, ¿vale? Porque está haciendo un enlace de un sitio a otro, ¿de acuerdo? Vamos a intentar buscar uno por aquí, por otro lado. Un segundito. Y ya estamos con esto, ¿vale? Vamos a quitar el de YouTube. Y también, ¿qué nos permite? Pues, vamos a quitar este ahora mismo. Universidad de Cádiz y buscamos un vídeo en YouTube que tendremos que tener bastante. Somos de las mejores universidades de España. Eso no hay que dudarlo. Y, posteriormente, también podemos, en los tres puntos, como bien he comentado siempre, podemos poner más aplicaciones y más noticias. Es decir, si queréis poner el tiempo, por ejemplo, si queréis poner un formulario, que ya lo veremos el lunes, de satisfacción o de, ¿queréis que la clase la adelantemos a las diez y media en vez de a las doce, que era la hora establecida? O sea, un formulario rápido para saber respuestas de los alumnos o de los compañeros o, vamos a ponerlo en el caso, la cena o la comida de verano, que no se va a poder hacer este año de fin de curso, ¿dónde la queréis hacer? ¿En tal restaurante o en tal otro? Que la gente pueda votar. Es decir, se puede utilizar este tipo de herramientas para no tener que estar pasando correo, perdiendo el tiempo realmente. Y todo se mete aquí. Si tenemos que hacer una excursión con nuestros alumnos, no está de más, a lo mejor, pues decirle, mira, este va a ser el tiempo en esta ciudad cuando estemos allí. O incluso queremos que hagan búsqueda en Wikipedia o crearle una, pues desde aquí la podemos hacer y más, y más, y más, y más, que veremos ahora después. Y una vez acabado todo eso, simplemente tendremos que darle al botón de enviar y como veréis, pues bueno, ha salido aquí el dinosaurio, un poco nervioso, ¿vale? Con lo de las notas y con un PDF incluso adjunto. Es decir, nos evita mandar correos, ¿vale? Yo desde que empecé con Teams, evito el correo electrónico. Sinceramente, el correo electrónico, nada más que lo uso ya de cara al exterior, de cara al resto de personas, ¿vale? Con mi organización, con mi colegio, no usamos ya el correo electrónico y lo más importante, ya no usamos WhatsApp entre profesores. Lo estamos erradicando, lo estamos quitando, no con nada, sino porque si tengo que estar con Teams, Teams desde el móvil, funciona magníficamente, igual que la aplicación que estamos comentando y todo lo tengo aquí concentrado. No tengo que estar de WhatsApp mandándomelo al correo, del correo a mi carpeta del colegio, de la universidad, nada. Todo lo concentro ahí, ¿vale? ¿Qué más podemos ver aquí? Mirad, cuando entremos en archivos, si se carga bien, porque estamos en una conexión en directo y estamos metiendo documentos, fijaros, el archivo PDF que he puesto en la publicación del dinosaurio que habéis visto antes, está aquí. Ese archivo se ha guardado automáticamente en la pestaña Archivos, como os comenté antes. Ocurre lo mismo en los chats, ¿vale? Entonces, ventaja, no tengo que estar mandando archivos, ni transportando archivos, ni nada. ¿Vale? Blog de notas de clase, hablaremos el próximo día, se trabaja a través de OneNote, ¿vale? Tareas, hablaremos el próximo día, bastante interesante. Cómo colgar una tarea, corregir una tarea, mandar una tarea, programarla en tiempo, en hora, en fecha, de apertura, de cierre, cómo quiero que se califique, si quiero meterle criterio de evaluación, si no quiero meterle, o sea, lo que me apetezca, entre comillas, entre comillas, porque siempre habrá algo que yo quiera hacer y no existe aplicación que me lo dé, está ahí. Y las notas es la consecuencia de la corrección o autocorrección de esas tareas que hemos generado. Voy a intentar abriros por daros una pincelada rápida de cómo se ven. Fijaros, me he ido a un equipo oculto, ¿vale? y a ver si tengo aquí alguna nota para que veáis esa visual. Simplemente a modo de que veáis que es posible, es posible dejar de usar, entre comillas, aquí no tengo ninguno, vamos a ver otro, aquí puede ser, es posible dejar de utilizar esos Excel, que yo soy el primero que soy enamorado de esa herramienta, pero soy consciente que cuando se pasa un Excel a un compañero y un compañero a otro compañero, las fórmulas se comienzan a perder y sinceramente se tarda mucho en elaborar y se tarda muy poco en dejar de funcionar. Fijaros, todas las cosas que le pongamos a nuestros alumnos de forma de tarea las tendremos calificadas, ¿vale? Ya sean de manera automática, como veis, estas dos o de manera manual si lo tengo que hacer y lo importante, después me lo llevo a Excel, hago mis reglas de tres o hago mis porcentajes o hago lo que tengas que hacer y a subirle la nota a los alumnos. También es interesante porque los alumnos pueden ver cómo se le califica el trabajo. Yo no lo recuerdo cuando estudiaba, sinceramente, sé que había porcentajes por los bloques dentro de las asignaturas, pero desde que llevo impartiendo clases desde hace, pues, casi 13 o 14 años que salí de la universidad, pues, se le da muy claro, mira, esto es como lo queremos, así es cuánto te va a valer cada pregunta y esto es lo que tú has hecho. Actualmente, también en Teams podemos meter rúbricas si queremos de evaluación, listas de control, modificando las rúbricas un poco y todo ello es para beneficiarnos en el trabajo. Una vez que hago una rúbrica, la utilizo las veces que me haga falta, no lo tengo que volver a crear. Un formulario, un examen o un cuestionario que haga un compañero del departamento que me interese, me lo comparte y no tengo que hacer nada más. Es decir, todos son ventajas o al menos desde mi experiencia, desde su uso, desde el uso del día a día y desde la formación que llevo impartiendo desde hace tiempo, todos son ventajas. ¿Que podemos ser más afines a otras? Pues, a lo mejor, sí. ¿Que en tal sitio se ve de una forma y aquí se ve de otra? Pues, sí, está claro que sí. Pero que realmente es bastante fácil de usar porque si se dan cuenta, ahora mismo de aquí no hemos salido de publicaciones y ceniéndole un poco al guión vamos a ver ahora porque ya hemos visto cómo se genera una publicación, es decir, un mensaje al grupo, ¿vale? Vamos a ver cómo se crearía un grupo, ¿de acuerdo? Es decir, un grupo, ¿cómo lo podemos crear? Pues, fijaros, según la forma de la vista que tengáis, en este caso, si tenemos el modo vista lista, lo tendremos aquí abajo y si tenemos el modo vista cuadrícula, lo tendremos arriba a la derecha, pero realmente arriba a la derecha o abajo a la izquierda tendremos estas dos opciones, unirse a un equipo o crear y la opción de la rueda de entrada con más opciones. Fijaros, no sé si será vuestro caso y creo que sí, los alumnos de primero de educación física, por ejemplo, de magisterio, pues, están en anatomía, por ejemplo, en psicología evolutiva, en sociología de la educación, en ese tipo de asignaturas, un profesor puede crear ese equipo y compartirlo con los demás y la forma de compartirlo es compartirlo en los usuarios, ¿vale? Realmente, no gastaremos tiempo, hay siempre alguien que lo tiene que hacer, eso está claro, pero esa persona hace los equipos, el otro hace otra cosa y decir, nosotros enseñamos en los coles y vosotros en la universidad al trabajo en equipo y aquí tenemos que hacerlo también porque quién es trabajar colaborativamente uno con uno en equipo. Fijaros, si le damos a unirnos a un equipo o crearlo, podemos hacerlo de diferentes maneras. Realmente, estas son las dos que os deben de aparecer más o menos, ¿vale? Y fijaros, yo lo puedo crear de una manera muy sencilla, puedo seleccionar qué tipo de equipo quiero, qué tipo de clase quiero, ¿vale? La que se suele elegir es la típica, la de clase, ¿de acuerdo? Esto, como os comentaba, hace dos años no tenía el nombre de clase, tenía otro nombre y era bastante lioso para las personas que se iniciaban. Pues bien, si le damos a clase, pues podremos crearlo. Si queremos hacer un equipo de profesores, le daremos a docente. que quiero organizar un club de senderismo, pues intento irme a ese sitio, a otros, porque realmente las funcionalidades de la clase y las funcionalidades docentes no me van a servir en ese equipo. Me van a dar unas funcionalidades y características más básicas y con esas me va a ser útil, ¿vale? Pero eso es como todo. No, es que yo en el club de senderismo quiero poner un one note y quiero poner algunas tareas y quiero, pues entonces tú es preferible que elijas la clase y que de la clase selecciones lo que te apetezca. Más vale que te sobre a que te pueda faltar. Entonces esto es cuestión de gusto y de probar. Lo típico para hacer una clase dando la clase y a continuación nos pide que identifiquemos esa clase con un nombre. Por ejemplo, fisiología de la clase del ejercicio. Me encantaba con don Jesús Mora que lo daba en su época. Le damos a siguiente y como pueden ver aquí en la parte posterior en gris ya se ha creado el equipo, ya se ha creado la estructura pero se ha creado en blanco. ¿Qué tengo que hacer? Agregar alumnos. Tengo dos momentos un momento inicial de agregar alumnos pero puedo agregar alumnos en cualquier momento de mi vida diaria. O sea, cualquier momento del día y en cualquier momento del curso. Puedo agregarlo aquí por ejemplo voy a agregar ahora a María ¿vale? Y le tengo que dar fundamentalmente al botón de agregar porque es que si no no se agrega ¿vale? La veo en pantalla pero no está agregada una vez que le da el botón ya aparece abajo y ya eso es que está ok y a profesores por ejemplo pues a José Antonio compañero pues también lo voy a agregar lo meto aquí para que esté también aquí entonces ya tengo un alumno y tengo un profesor ¿cómo sigo agregando alumnos? Pues escribiendo ¿vale? ¿qué ocurre? ¿puedo poner alumnos directamente desde un Excel pegado no sé qué? No suele funcionar porque los alumnos van separados como entre comas y los S los copias los pegan sin comas y al fin y al cabo es un poco lioso ¿vale? Consejo poniéndose simplemente el apellido o el nombre de usuario del niño suele salir si no también se puede cargar masivamente desde el panel de administración haciendo los grupos pero ya eso es cuestión de los coordinadores técnicos de innovación que tengáis en las diferentes universidades pues bien fíjense una vez que he acabado de agregar alumnos y profes porque puedo agregar coprofesores como en este caso José Antonio coprofesor mío de esta asignatura le daríamos a cerrar y una vez cerrada la la creación básica simplemente ahora tengo que empezar a ir llenando un poquito de contenido ¿cómo la puedo llenar? pues fijaros me voy directamente aquí a los tres puntitos porque la apariencia que veis aquí a la derecha es la que os comenté antes publicación en archivo siempre tiene la misma porque todos los equipos tienen un canal general un canal general que no puedo borrar los equipos tienen la estructura siguiente nombre de equipo canal general y más canales que le puedo agregar que ahora lo hablaremos fijaros fisiología del ejercicio le doy los tres puntitos y voy a empezar a toquetearlo un poco mirad vamos a administrarlo en la parte de administración puedo seguir agregando miembros ¿vale? puedo cambiar aquí arriba el logo de la asignatura simplemente pulsando en el lápiz puedo o bien seleccionar una de las que estén por aquí ¿vale? hay muchas más en función del nivel del grado de estudio como pueden ver aquí primaria secundaria o superior ¿vale? principal perdón de la primaria y puedo elegir incluso hasta según el asunto como pueden ver asunto no nos viene a nosotros nada más que al correo tenemos que decirle a esta gente de Microsoft que nos pongan aquí temática o ámbito o algo así relacionado con la asignatura ¿vale? imaginaros voy a poner esta la selecciono y la actualizo también puedo como he hecho yo en la vuestra cargarlo desde un archivo ¿vale? le doy a cargar subo la foto y se reajusta al tamañito que viene aquí ¿de acuerdo? pues nada simplemente selecciono una imagen a modo de avatar y se coloca como identificador del equipo y hombre pues ya esto tiene otra visión sigo en estas opciones una vez que puedo administrarle el equipo tanto cambiándole el dibujito como agregando a personas fijaros por ejemplo José Antonio ya no va a ser propietario porque quiero que sea miembro ¿vale? pues puedo cambiar su rol pero igual que al alumno si yo quisiera darle que no es aconsejable el poder de ser propietario pues lo puedo poner como propietario ¿vale? y cambiaría fijaros ya no tengo a nadie de miembro aunque los miembros somos los propietarios ¿vale? pues a María la vamos a poner en su sitio que es alumna como alumna y por ejemplo fijaros cuando vemos el rol lo podemos cambiar en la flechita pero es que solamente podemos borrar o eliminar a miembros a personas que pertenecen a la clase cuando son miembros o invitados y podemos pulsar la X y lo borramos ¿de acuerdo? ¿qué más podemos hacer aquí? pues silenciar directamente a los alumnos para que no hablen en el canal de publicaciones y no puedan escribir e incluso si no recuerdo mal y no ha cambiado porque Teams tiene la virtud entre comillas que va cambiando día a día porque es una aplicación muy viva en continuo cambio en continuo crecimiento y hay veces que hacemos las cosas de una forma y hay que estar muy pendiente de las noticias que van lanzando porque hay variaciones y esas variaciones son siempre en mejoría del uso pero si no nos damos cuenta al menos estamos haciendo las cosas de una forma y ya se pueden hacer de otra o de la forma que la hacía ya no se hace pues puedo silenciar a los alumnos tanto en chat como en chat de videollamadas como en el canal de publicaciones y fijaros que más puedo hacer por aquí pues irme a canales en este caso como bien os comenté antes tengo solamente un canal general ahora crearé otro canal ¿vale? puedo agregarlo desde esta ventana el canal canal de dudas por ejemplo y lo agrego y ahora como podrán ver aquí a la izquierda ya ha aparecido ¿vale? canal de dudas y el canal general voy a seguir en la administración para no salirnos y puedan ver todas las partes este canal el hecho de que un equipo o una clase tenga canales es interesante sí mira lo puedo mostrar para mí solamente lo puedo mostrar también para los miembros ¿vale? confirmar los canales los puedo también administrar ¿vale? siempre los tres puntos suelen salir las mismas la ventana igual tanto aquí más o menos como aquí y podemos hacer las mismas cosas en los canales consejos desde la práctica y a lo mejor pues os puede servir cuanto más pongamos en la aplicación más nos va a atar a la aplicación que no quiere decir nada lo que sí quiere decir es que si empiezo a poner un canal para las dudas un canal para las tutorías un canal para no sé qué al final los alumnos que son muchos empiezan a escribir los diferentes canales y nosotros que somos uno tenemos un montón de equipos es decir un montón de clases un montón de alumnos un montón de canales y eso se multiplica exponencialmente en horas de trabajo por lo tanto si es necesario hacer un canal por lo que sea se hace pero generarlo por si acaso no es conveniente porque nos va a liar mucho más ¿vale? entonces yo he hecho uno aquí para que lo veáis aparte la alumna la tengo silenciada puedo seguir viendo la configuración esto es muy interesante antiguamente no existía y ya sí puedo definir de nuevo aquí el tema del equipo los permisos fijaros pues norma general en una universidad en un colegio en una empresa el responsable de las tecnologías se encarga de marcar las directrices acorde a lo que diga la dirección ¿no? en este caso pues norma general os dejarán siempre los equipos configurados de una manera básica y segura y ya a lo mejor os dan la opción no sé si vuestro tenan está así configurado de que podáis toquetear un poco en los permisos pero realmente los que vienen marcados que es que puedan los alumnos por las personas que estamos en el grupo eliminar los mensajes por si me equivoco ¿vale? o editarlo es suficiente ¿de acuerdo? los canales pues aquí nadie puede crear canales las menciones es como en Facebook en Twitter en Instagram en todas las redes sociales si pongo arroba no sé qué el nombre del equipo directamente le llega una mensajería a todos de que en el equipo tal se han mencionado a esta persona con este mensaje puedo intentar incluso que los alumnos no los meta yo y esto es más interesante si tengo que meter a 60 o 70 alumnos en mi asignatura lo que digo es he creado el equipo de esta manera por lo tanto ¿qué hago? que el alumno entre en Teams e introduzca este código que se genera solo entonces llegamos a clase y decimos chicos entra en Teams darle a unirse o crear un equipo los niños le dan a unirse crear un equipo y aquí justamente introducen el código y se unen por lo tanto como vuestros alumnos van a tener si todo va como creo que va usuario y contraseña corporativo etcétera etcétera que es lo que nos permite ahorrar trabajo no tengo que meter a los alumnos se me den ellos con el código que yo les he dado gran suerte gran ventaja ¿vale? además los alumnos que tienen una edad nos tienen que ayudar en estas cosas ¿vale? el tema del material divertido los emojis y toda esta historia que os puse antes ¿puedo permitirlo? ¿o puedo quitarlo? si veo que la clase al final en el canal de publicaciones eso parece una feria los elimino y fuera ¿vale? yo soy más de la opinión de educar antes que de restringir vamos a educar en el buen uso antes de censurar el uso no sé es una forma de pensar y bueno el blog de notas y las etiquetas ¿vale? por lo tanto las etiquetas realmente es como hacemos en cualquier plataforma que o en cualquier por ejemplo en YouTube si hago meto un vídeo le pongo una etiqueta para un reconocimiento rápido ¿vale? simplemente eso pues bien una vez que hemos visto la configuración de un equipo ¿vale? vamos a irnos un poco al canal general para que lo puedan ver de nuevo un segundito pues bien en el canal general como pueden ver arriba tenemos las pestañas de publicaciones archivos blog de notas tareas ¿vale? pero si se dan cuenta eso es un canal que no se puede eliminar y que siempre va a aparecer en la creación de cualquier equipo cuando yo agrego un equipo un canal nuevo fijaros el canal de duda que antes agregamos fíjense en la parte superior que va a cambiar solamente estas publicaciones archivo y notas ¿vale? ¿qué es mejor siempre? utilizar un canal general porque nos ofrece más posibilidades el canal que yo vaya creando ¿hay posibilidades de agregarla? sí con el simbolito de más ¿vale? que ahora veremos después incluso que veremos el lunes ¿de acuerdo? igual esto funciona si se dan cuenta esta apariencia es muy parecida a la de los chat fíjense chat, archivo no sé qué pues en equipo en un canal nuevo publicaciones que en vez de chat es publicaciones archivo y no sé qué es decir muy similar muy similar porque lo que quiere Tim y Microsoft es que todo el mundo se sienta cómodo y que no se maree que en cada ventana hay una cosa distinta casi todos los menús son iguales y todas las apariencias igual en un canal público como es este ¿vale? pues puedo anclarlo si lo quiero tener siempre arriba si tuviera muchísimos canales para mi punto de vista no es muy aconsejable puedo administrar el canal obtener el enlace de correo editarlo y eliminarlo y fíjense puedo también crear desde esta opción que me da los tres puntos del equipo puedo agregar un canal pero en vez de hacerlo público vamos a poner tutorías por ejemplo lo vamos a hacer privado la descripción es opcional yo pienso que la descripción no hace falta ponerla en este caso y la privacidad privado ¿vale? diferencias visuales directamente los canales privados vamos a poner a José para que tengamos un niño en cada clase ¿vale? ahora se agregarán venga José métete en la clase a María te tocó María aquí a ver si no lo permite perfecto fíjense el canal privado tiene un candadito ¿vale? y el canal público no tiene candado diferencias vamos a ver un canal público tiene muchas opciones un canal privado tiene algunas menos ya aparentemente como pueden ver notas aparece en el público y en el privado notas no aparece el resto igual pero si yo quiero generar una reunión desde calendario que ahora lo veremos por aquí si puedo citar al canal público pero no puedo citar al canal privado por lo tanto el canal privado se va a quedar como un lugar para charlar charlar archivos lo que queramos pero no voy a poder generar reuniones con el canal privado ventajas del canal privado que solamente los miembros que yo quiera meter en ese canal pueden estar aunque esté el canal dentro del equipo por ejemplo en fisiología del ejercicio hay 60 alumnos los 60 alumnos pueden entrar en el canal general en el canal de dudas y ahora he metido a 3 alumnos en tutorías pues los 57 restantes no pueden entrar en el canal tutorías nada más que los 3 que he citado eso permite una privacidad con esos alumnos si queremos tener un momento de reunión y que nadie nos moleste o lo que sea ¿vale? o queremos tratar una serie de temas pues por aquí lo mismo el canal de tutorías pues puedo agregarle sus miembros puedo ocultarlo puedo anclarlo es decir y puedo incluso abandonarlo si quisiera o eliminarlo una vez que tenemos creados los canales dentro de un equipo y que hemos administrado un poco este equipo ¿vale? voy a hacer aquí un pequeño inciso un pequeño parón ¿vale? para ver si tenéis alguna duda que seguramente o espero que haya alguna duda porque me suelo explicar más o menos bien pero seguramente en las nuevas enseñanzas en las nuevas tecnologías en esto pues seguramente haya alguna duda voy a dejar de compartir vamos a dejar de compartir voy a ver si tenemos por aquí algo en el chat y bien pues por aquí de momento no tenemos no tenemos alguna duda Rafael nos pregunta la asistencia y sí y sinceramente aprovechando pues este pequeño inciso ¿vale? inciso rápido si os comento que podéis completar una pequeña encuesta de satisfacción ¿vale? que os voy a dejar aquí voy a poner un anuncio aquí en el chat encuesta de satisfacción que realmente para nosotros es bastante valiosa ¿vale? porque nos permite conocer vuestra opinión y seguir mejorando y seguir aprendiendo de los errores y seguir aprendiendo de los usuarios que tenemos enfrente ¿no? y más aún hoy en día que estamos hablándole a una pantalla y sin ver a nadie y el feedback es un poco frío entonces si pueden por favor ir contestando cuando puedan esa encuesta sería genial para nosotros se lo agradeceríamos mucho y como comenta creo que un compañero vuestro el tema de acreditar la asistencia ¿vale? supongo que se podrá acreditar no lo puedo dar por hecho si os puedo comentar que ahora antes de acabar la sesión os proporcionaré una web de Microsoft para que podáis tener formación gratuita online a vuestra disposición y podáis también coger y registrar esta formación que habéis hecho con un código entonces esta formación con ese código os facilitará como un diploma de asistencia y de todas maneras nosotros podemos controlar un poco eso y la empresa pues se encargará de hablar con la universidad y yo creo que no habrá ningún problema pues bien voy a retomar un poco de nuevo en este parón cuando quieran preguntar cuando quieran comenten lo que tengan que comentar que si está en mi mano se lo comentaré y se lo solventaré y si no está en mi mano porque los profes no lo sabemos todos pues le pasaré la petición a mis compañeros o incluso el lunes que nos volvemos a ver pues se la comentaré si la he resuelto con bastante agrado voy a compartiros de nuevo la pantalla vale y bien y estamos aquí ya vamos a ver pues atendiendo un poco al guión al guión que tenemos establecido hoy vale me voy al equipo que tenemos aquí al del dinosaurio vale atendiendo un poco al guión para que aquellos que estáis siguiendo la formación fíjense hemos creado un equipo vale hemos añadido usuarios de manera manual y de manera con código que es este vale hemos visto la configuración básica de los equipos con los tres puntitos como pueden ver aquí y cómo poner a un miembro como propietario o como usuario vale con esos dos tipos de roles sabiendo siempre que desde miembro lo puedo eliminar desde el propietario no puedo eliminar un propietario y también hemos visto canales públicos canales privados y la configuración de los mismos que es igual para uno y para otro vale las publicaciones que es donde ahora mismo nos encontramos que es lo primero que hemos abarcado en este webinar es el formato de texto que era dándole la letra la mención por ejemplo como hemos hecho antes aquí arriba escribiendo con el arroba o aquí abajo incluso con el arroba también si quiero mencionar alguna persona vale es igual que se hace con perdón en whatsapp no es que me encante whatsapp pero es que también es la que más se usa también y en whatsapp en un grupo queremos mencionar y ponemos el arroba pues aquí igual vale también hemos visto el material divertido vale los conectores que son las aplicaciones que se pueden poner como la del tiempo la wiki el periódico lo que sea que desde el simbolito más abajo de las publicaciones aquí en los tres puntitos vale los conectores posteriormente que hemos visto también pues 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 los archivos en las publicaciones vale esto de sección de actividad registro y notificaciones ahora lo comentaremos posteriormente nos lo vamos a dejar ahí en el pintero un momentito y nos vamos ahora a la videollamada y comunicación por team primera parte vale donde ya hemos adelantado el chat y ahora nos metemos con el resto de cosas vale si la técnica no nos falla espero que no nos falle vale cuando yo tengo que hacer una videollamada con mis alumnos la manera más segura y más convencional y mejor y está comprobado ya es siempre desde calendario vale el calendario de teams está integrado con el calendario de Outlook entonces todo lo que hagamos en teams calendario es lo mismo que hacer Outlook calendario por lo tanto no tengo que irme a Outlook a generar una reunión me voy a team si estoy en team la genero desde calendario desde ahí me puedo reunir con mis alumnos me puedo reunir desde el canal o desde el lugar que hablamos de publicaciones dándole a la cámara vale que está aquí abajo vamos a ponerla aquí para que vean reunirse ahora esto es como oye os llamo ahora mismo por aquí venga os llamo esto es como vamos a a conversar un tema ahora mismo hablado porque no quiero escribir más venga pues lo hablamos por aquí pero cuando se quiere también hablar con alguien por videollamada desde el chat como vimos antes también lo puedo hacer arriba a la derecha tengo el botón de la videollamada vale o de la llamada y hoy en día que tenemos todo el mundo internet en el móvil pues se puede hacer la videollamada por aquí y van fenomenal pues volviendo a a como género yo una clase la manera más fiable y más cómoda y más segura incluso la que nos va a ahorrar tiempo es desde calendario yo pulso en calendario y fíjense ayer ayer no tuve bueno ayer tuvimos una cosilla en el martes tuvimos otra en Málaga es decir se van fechando los eventos en mi calendario el calendario es muy fácil de ver y de usar es el mismo que tenemos en cualquier dispositivo vamos esto no es nada nuevo podemos elegir la semana laboral vale semana de 7 días o que hacemos en un día de acuerdo de modo las 3 vistas que hay actualmente podemos elegir el mes pasar de un mes para otro es decir podemos hacer un poco lo que se hace en cualquier calendario este calendario es mucho más simple que el de Outlook vale pero aunque sea simple tiene una potencialidad increíble fíjense quiero quiero generar una reunión pues yo que sé una nueva reunión le puedo dar aquí o puedo darle a cualquier cuadrito vale voy a darle un cuadrito cualquiera ahondándolo a un cuadrito en una hora determinada como pueden ver la una y media yo después puedo cambiar la hora vale entonces es muy sencillo de modificar ahora voy a poner un título que sea reunión de equipo por ejemplo agregue asistente fíjense me lo salto me lo salto porque voy a poner la fecha en este caso es que la reunión de equipo va a ser hoy pero no a la una y media va a ser a la una y cuarto y me dirán pues no aparecen los cuartos de hora no pasa nada si lo escribimos manualmente se pueden se pueden poner y aunque Tim tiene una peculiaridad que siempre nos ponen los finales de las reuniones a 30 minutos también puedo ampliar los 30 minutos vale pone 15 pone lo que me apetezca sinceramente esto se hace a modo de organizar agendas después la práctica los primeros días que hagáis reuniones así no sabéis lo que va a durar bueno si tenéis estipulado un tiempo si de 12 a 1 en la reunión y a la 1 se corta de todas todas pues nada se corta vale esta sería una reunión pensar si yo la reunión de equipo la tengo todos los jueves desde 1 y cuarto a 1 y media pues digo pues nada semanalmente se repite vale y cuando empieza pues hoy 25 si quisiera darle una fecha de fin pues me iría a la parte de personalizado y le diría va a empezar hoy 25 y va a acabar pues imagínense vamos en agosto esta es la cosa complicada el 20 de agosto cuando le demos a guardar ahora lo veremos después en el calendario lo que sucede lo más interesante esta reunión de equipo donde sucede en el departamento tal o en el equipo tal o en donde pues simplemente buscando el equipo como pueden ver nada más que pulsar con el clic del ratón se me despliegan todos los equipos que tengo digo ah esto sucede en la universidad de Cádiz en el canal general estoy programando una reunión para lo mejor todo el curso académico en un momento vale voy más lento porque estamos aquí incluso podría poner un pequeño orden del día que siempre hagamos es decir imaginaros que para reuniones de equipo hay que llevar está el acta de la reunión anterior o vamos a poner siempre lectura del acta anterior dudas vamos a poner otra que sea antes de dudas novedades de la semana vale dudas y sugerencias es decir imaginaros o imagínense que tenemos siempre un mismo guión porque es una reunión corta de 15 minutos para dar unas instrucciones y salir corriendo pues simplemente ponemos a lo mejor un pequeño acta y si no no ponemos nada y posteriormente ya la reunión la hemos creado ahora bien si quiero invitar a alguien que no es de ese equipo es decir en este caso si soy del departamento de yo que sé de medicina nuclear por decirlo uno y quiero invitar a uno de fisioterapia tendré que invitarlo en agregar asistente y aquí es donde yo manualmente escribo el usuario de esta persona vale y a esta persona en su en su Outlook y en su team le va a llegar una notificación de que oiga le han invitado a una reunión tal día tal hora y quien lo ha invitado vale pero si solamente voy a hacer reuniones con mi departamento con mi seminario con mi equipo pues no tengo que invitar a nadie porque ya le he dicho donde la quiero en Universidad de Cádiz y en que canal en el general y le daremos a enviar y una vez que le demos a enviar se nos genera aquí la reunión vale tarda un pelín en cargar y una vez que cargue de acuerdo va a cargar desde el día que le hemos dicho hasta el día que le hemos definido como final vale voy a cambiar un poco aquí voy a poner en vez de semana laboral voy a poner sí semana laboral sí fíjense el 2 de julio ya está aquí reunión de no sé qué el día no sé qué el día 9 también está aquí la reunión hasta el último día que le dijimos que señores que hay que descansar en agosto no es mucho hasta el día 20 si no recuerdo mal ahí está de acuerdo fíjense en todas las reuniones por ejemplo el día 20 no la vamos a hacer pulso en la del día 20 y le digo esta reunión ahí arriba a la derecha a la izquierda se cancela el evento o la serie el evento es el día y la serie es todas las reuniones que estaban programadas pues voy a cancelar solamente la del día 20 que nos vamos a ir quiero poner una nota diciendo el por qué vacaciones y cancelar el evento y ya como pueden ver aquí no aparece vale si me voy a la semana anterior si está el día 13 aquí aparece puedo cancelar la serie o el evento serie es el conjunto de reuniones y evento es el día en el que estamos solamente vale me voy para atrás y ahora os quería enseñaros un truco bueno un truco una cosa que se nos pasa por alto vale que en todas las reuniones cuando se genera si pueden ver esta de aquí de la izquierda o esta de aquí arriba o esta que acabamos de generar vale aparece ahí como un frigorífico como un horno en microondas dos cuadradillos ahí pues fíjense esas son las opciones de reunión que cuando las genero no me las deja activar pero cuando se ha publicado puedo pulsar dentro e irme a las opciones de reunión estas opciones de reunión vale voy a copiar el vínculo o puedo darle a abrir directamente voy a copiar el vínculo y lo voy a pegar en el navegador porque cuando le damos a abrir se abre un navegador fíjense son las meeting options vale nos permite decir solo yo que soy el que la ha creado tengo el poder que es muy interesante con los alumnos porque si con los alumnos no tengo yo el poder de llevar la reunión mal vamos mal vamos porque después puede ocurrir cosas desagradables entonces ¿quién puede presentar? en vez de todo solo yo y listo vale podemos omitir la sala de espera que es para que los niños estén antes o después la sala de espera permite que las personas que se conecten esperen ahí hasta que tú le digas empezamos vale pero le damos a solo yo que es lo más importante si se me olvidara hay otra opción de poder después rescatarlo pero haciéndolo desde el calendario el solo yo que como bien veis que está listo ya vale se aplica se aplica vamos a cerrarla ahora a todas las reuniones de la serie que hemos generado a todas por lo tanto nos quedamos súper tranquilos de que he generado la reunión la he generado con unas características de privacidad y la he generado pues para el tiempo que me ha hecho falta generarla vale por lo tanto evito evito tener que que todos los días entra en el calendario genera una reunión todo el mundo sabe nuestro horario sabemos cuándo son esas clases cuándo son esas reuniones y las planificamos y que la máquina nos recuerde oiga que tiene una reunión en media hora venga pues vámonos por dónde por aquí pulso y entro porque para una reunión realmente puedo pulsar si está próxima a la hora le puedo dar a unirse vale que es lo que voy a hacer con el navegador y fíjense porque Teams y no lo he dicho antes porque este es el momento de comentarlo lo puedo utilizar desde como bien veis aquí que estoy mareando un poco desde una ventana en este caso es Google Chrome o Mozilla o que es la de Microsoft o incluso bueno Safari también funciona más o menos bien más o menos bien porque ya sabemos que las manzanas no se llaman muy bien con esta gente o al revés pero desde cualquier navegador se puede utilizar y también gratuitamente se puede descargar como bien veis aquí la de escritorio vale la aplicación para tablets móviles y ordenadores sean Windows sean Mac vale muy importante gratis y se descarga en cualquier dispositivo como dijimos en el principio de este webinar pues bien si yo soy la persona que está aquí que soy ahora mismo yo desde el navegador y me voy a calendario vale puedo ver el calendario actualizado cuando se cargue si todo va bien ahí está cargando y ahora se cargue la llamada la hora un poquito y puedo incluso reunirme con la gente entonces si le doy reunión vale y lo vamos a hacer ya desde el calendario y desde el equipo mejor si le doy reunión en las opciones de reunión nos permite fíjense si le damos aquí a reunirnos ahora que es lo mismo pero sin la privacidad se nos despliega una nueva ventanita vale esperemos que el ordenador aguante el tirón vale y puedo bien activar la cámara desactivarla vale puedo incluso vamos a echarlo un poquito más arriba aquí poner un asunto por ejemplo reunión con la UCA aquí y reunirse ahora fíjense si no falla la técnica y las las conexiones vale estaréis viendo en mi pantalla como veréis las reuniones de acuerdo que vemos aquí múltiples opciones en este caso opción nueva de Microsoft vale la el solo yo ya lo tengo aquí en el tip vale en el tip con la X las opciones de solo yo de presentar las tenemos ya aquí vale aquí tengo los alumnos que pertenecen o las personas que pertenecen a este equipo vale que puedo coger y decirle María teníamos reunión le doy los tres puntitos y le digo pedir unirse significa que la voy a llamar vale y a María le empiezan a sonar los dispositivos donde tenga team con las notificaciones que tenga disponible la llamada eso en el lateral izquierdo que estos realmente son los dos muñequitos que están aquí participantes vale de hecho en una llamada los participantes que hablan aparte de verse en pantalla se ven el nombre en negrita en el lateral entonces sabemos quién habla y podemos controlar por la parte lateral podemos establecer un chat en este caso como estáis haciendo ustedes estamos viendo una sesión de formación hay un chat en el lateral igual que tienen ustedes y podemos escribir en el chat podemos si se dan cuenta es el mismo menú que tenemos en publicación y que tenemos en chat la app para poder escribir el clip para poner un adjunto los emojis los gips lo mismo vale opción nueva levantar la mano el día que llegó el día que llegó que fue por mayo si no recuerdo mal los niños pues levantaban la mano vale es una forma de organizar la clase yo creo que de esta forma el profesor se da cuenta quién está pidiendo la vez y quién no porque te sale una manita amarillita ahí a la derecha en el nombre del niño diciéndote que estoy aquí vale y tú puedes coger y decirle más mano para abajo sigo de derecha a izquierda más acciones me encantan podemos mostrar la configuración del dispositivo no nos interesa la nota de la reunión que es lo de la derecha pantalla completa teclado numérico interesante me voy a poner por aquí grabar la videollamada si tenéis los permisos oportunos en este caso son mayores de edad pueden dar su consentimiento grabar la llamada no tiene otro fin creo yo que el educativo el fin de alumnos que no están en clase por el motivo que sea y justificación que sea que puedan volver a ver esa clase vale e incluso pues dejar las clases grabadas para que aquellos alumnos que quieran volver a verla en su casa que la puedan ver vale estoy hablando de clases que sean presenciales que se quieran grabar o clases online que se quieran grabar vale no tiene otro sentir es decir yo grabo una una clase para aquellos alumnos que quieran volver a verla a mí me sirve también a pesar del poco tiempo que tenemos para ver si meto la pata no meto la pata si repito mucho para valorar un poco mi oratorio también tengo poco tiempo por eso lo voy mejorando poco a poco y también nos permite crear una biblioteca automática de todas las grabaciones que estamos haciendo voy a dejar aquí ahora mismo grabada la llamada fíjense ha aparecido aquí que se está grabando vale y posteriormente se almacenará en stream vale después de la reunión se encontrará en stream entendido stream es similar a youtube con la virtud que solamente ven los vídeos de stream las personas de la universidad no lo ven nada si hombre si el enlace lo hago público pues todo el mundo que tenga el enlace lo puede ver pero si el enlace no lo hago público es decir no les doy esa opción solamente los usuarios con arroba imagínense uca.es uca.com o lo que tengan como dominio los alumnos pueden verlo vale muy interesante hay alumnos que tendrán enfermedad tendrán lesiones Erasmus en el nuevo época escolar no sabemos cómo va a funcionar nadie hablaba con una universidad de estos días atrás y no sabían no sabemos si vamos a empezar o no vamos a empezar decían entonces el flip the room el tema de la metodología inversa pues puede tomar bastante sentido ahora en el hecho de puedo generar unas sesiones de vídeo y que los alumnos lo vean vale y posteriormente puedo silenciar el micrófono que si le doy dejaréis de escuchar me estoy hablando y no me escucháis vale y puedo apagar mi cámara porque no me gusta que se me vea pues la apago vale la privacidad pues que reine por encima no podemos obligar tampoco a las personas que se conecten enseñen pon la camarita venga que quiero no si no quiero que vean mi casa o mi cuarto pues no lo ve vale porque es mi privacidad no es la universidad vale pues bien una vez que la videollamada ha concluido pues simplemente le daremos a colgar y acabaría la videollamada vale que es eso de string pues ahora os lo voy a mostrar de momento voy a volver al canal de publicaciones vale para que veáis que aquí y en equipo vale puedan ver que ha habido una reunión ahora saldrá publicada vale va un poquito lento esto ahora mismo aquí lo tenemos ya fíjense hemos mantenido una reunión ha durado tanto tiempo la grabación se ha detenido se está guardando si queremos valorar la llamada pues la valoramos vale ellos toman este reporte para que vaya mejorando un poco este sentido vale y dice aquí la grabación se ha detenido guardada en Microsoft string cuando esté activo porque tarda un pelín se guarda solo vale aparece aquí el archivo string donde se encuentra pues string se encuentra fíjense también podemos acceder a todas las herramientas de Microsoft que nos ofrece nuestro usuario nuestro dominio a través de portal.office.com portal.office.com y una vez que entremos aquí y introduzcamos usuario y contraseña lo que se nos abre es este entorno y en este entorno tenemos las típicas aplicaciones de Word of PowerPoint OneNote Outlook OneDrive OneDrive la nube Outlook correo vale Kings es la que estamos hablando que se puede abrir desde el navegador como podéis ver aquí y también tenemos Sway que es para hacer presentaciones diferentes diferentes no llegan al nivel tan top que tiene PowerPoint pero es un nivel bastante sencillo fácil de hacer y ligero es muy divertido y tenemos forms vale que ya lo veremos el próximo día que es la creación de formularios encuestas y fíjense string vale string que nos va a permitir pues rescatar en este almacén que tenemos aquí las llamadas en los vídeos que hagamos de acuerdo ahora se generará aquí tarda un poquito porque son cinco minutos de grabación y se generará aquí en string todas las grabaciones que estamos ejecutando vale que consejo le suelo dar yo a los compañeros cuando hacen grabaciones o quieren subir vídeos fíjense si yo la grabación la dejo aquí tal como está y mañana volvemos a escribir o después escribir un alumno me ha encantado la clase de hoy que eso no lo digan todos los niños o todos nuestros alumnos todos los días es magnífico esto va a ir subiendo va a ir subiendo y va a ir subiendo como Facebook como Whatsapp como cualquier cosa al final acabo perdiendo esa información porque es que los alumnos nosotros mismos se nos va a acumular los mensajes por aquí y acabamos perdiendo esa información consejo crear un canal en team con string y tenerlo siempre prefijado esos vídeos por lo tanto el alumno que quiera ver la clase va al canal y la ve y no tenemos que estar dando respuesta porque nos van a empezar a preguntar profe ¿dónde está el canal? ¿dónde está el vídeo de la clase? y tú le dirás pues está en publicaciones sí pero es que hay un montón de mensajes y se ha perdido al final nos creará la conciencia y decir venga te mando el enlace venga y al final nosotros mismos nos sobrecargamos la tecnología tiene que estar a nuestra disposición fíjense en string cuando se cargue porque esto tarda un pelín podremos encontrar pues todas las grabaciones que hayamos hecho ¿vale? y podemos crear cualquier tipo de canal fíjense lo veremos en profundidad el próximo día pero es muy sencillo creamos un canal y ese canal después lo insertaremos en Teams ¿dónde? pues con el más de la pestañita buscamos string y buscamos el canal y todos los vídeos que vayamos haciendo y metamos en ese canal aparecerán aquí ¿vale? ahora lo veréis que sale string tarda un poco porque estamos usando ahora mismo dos team la grabación en directo y el evento en directo y voy por wifi y sinceramente va bien pero tarda un pelín ¿vale? ahora saldrá si no lo dejan ahí cortado pues bien fíjense misterio ya está aquí la reunión grabada y ya está aquí la reunión subida ¿vale? el alumno lo puede ver perfectamente ¿cuándo? cuando le apetezca ¿de acuerdo? ha habido cinco minutos de reunión y hemos grabado minutos 52 siempre es interesante decirle a los chicos oigan vamos a grabar esto también por los comentarios que puedan emitir ¿vale? en clase a lo mejor podemos permitir algún tipo de comentario en algún tono a lo mejor más jovial pero si vamos a hacer una grabación por favor absténganse de hacer esos comentarios o cualquier cosa ¿vale? porque además va a quedar identificado o sea que no merece la pena meter la pata en ese sentido y bien pues tendríamos aquí las grabaciones ¿vale? un recurso más y sinceramente me gustaría también que vierais que no lo he enseñado ¿vale? y ya está aquí cargado lo que os comentaba de string en la parte más de aplicaciones pulsamos sobre string y cargaríamos el canal y fíjense en una llamada que es lo que yo estoy haciendo ahora mismo puedo compartir lo que me apetezca el archivo que me apetezca la pantalla que tenga es decir yo tengo ahora mismo dos pantallas una en la parte superior una en la parte inferior y tengo distintos documentos abiertos en las pantallas entonces yo le estoy diciendo ahora mismo a Teams que quiero que salga publicado es decir que salga en emisión en directo esta pantalla o este programa ¿vale? por ejemplo cuando nosotros hacemos la reunión ¿vale? en reunirnos ahora que os comento que es igual que lo otro por calendario pero que no tenemos el solo yo y no es el primer caso que me han comentado profesores los alumnos me han silenciado el micrófono o los alumnos me han expulsado de la reunión que he generado yo ¿vale? por lo tanto desde el otro lado los alumnos no pueden hacer nada solo tú los alumnos escuchan hablan y si tú quieres lo silencias tú quieres los hechas de la clase si tú quieres si queremos hacemos lo que queramos porque tenemos el poder del moderador ¿vale? pues mire si le doy a reunirse ahora ¿vale? le doy a de nuevo ¿vale? hay una opción de compartir ¿y qué puedo compartir? pues lo que tenga abierto en el ordenador en ese momento o la pantalla simplemente porque le quiero decir mira chicos quiero que veáis mi pantalla ahora no que veáis mi cara que veáis mi pantalla entonces ¿qué van a ver ellos? pues fíjense aquí abajo un segundito aquí vamos a ponerlo más centradito en la barrita siempre típica que sale aquí ¿vale? vamos a descartar esto no sé si me lo va a permitir desde aquí o me voy a tener conectado desde el otro lado ¿vale? hay porque ya estoy compartiendo pantalla hay un cuadradito con una flecha que dice compartir pantalla que es lo que estoy haciendo yo con vosotros y permite eso abrir un documento o lo que sea no me lo va a dejar hacer porque estoy con dos dispositivos ahora mismo en el mismo ordenador y ya me está diciendo que estás compartiendo pantalla con una cosa no va a compartir pantalla con otra ¿vale? pero realmente es eso nos permite el dejar ver a los alumnos pues una un archivo o una imagen o una web o lo que queramos ¿vale? voy a colgar esa llamada y la quitamos y continuamos un poco con el guión que yo creo que lo vamos cumpliendo medianamente bien ¿vale? cualquier cosa que me haya saltado cualquier duda que tengáis por favor pido que la pongáis en en el chat de preguntas ¿vale? ¿vale? venga vale que en la reunión acabamos de hacer una ¿no? te dice acabado ha durado tanto ¿vale? es bastante interesante porque no perdemos el hilo de lo que está sucediendo en mi clase en mi equipo ¿vale? y por aquí ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? las grabaciones en stream el blog de nota el blog de nota que tenemos aquí es bastante interesante ¿vale? y el blog de nota que tenemos en las llamadas pues simplemente para apuntar cuatro cosillas que se suele utilizar más el chat que el blog de nota ¿vale? ¿qué más? pues fíjense os voy a comentar hay una una opción bastante interesante que nos ha ayudado mucho a los profes en este confinamiento que queríamos saber en todo momento pues qué hacían los alumnos qué hacían si asistían si no asistían porque nos interesaba tener también ya no el control académico que sí pero no queríamos tener un poco el control a ver si los chicos pues estaban por por aquí ¿vale? y si no estaban pues intentamos ayudarlo en la medida de nuestras posibilidades y hay una una pestaña que ya nos metemos en ese tema Inside ¿vale? que ya no está en modo preview por lo que veo ya está en modo full y fíjense que es la versión 007 como la gente esta aplicación aunque está en inglés el nombre ahora va en castellano ¿de acuerdo? se va a agregar a nuestro Teams ¿vale? se va a agregar aquí en la parte de las nuevas pestañas ¿vale? ¿y qué nos va a permitir? pues nos va a permitir un control que no seríamos capaces de llevarlo manualmente ¿vale? nos va a permitir pues saber qué hace qué no hace dónde entra cuánto tarda en hacer las cosas ¿vale? y nos va a permitir pues a golpe de a golpe de clic ¿vale? ver todo lo que sucede ¿de acuerdo? es muy interesante tenerla porque hemos buscado 20.000 formas de poder pasar lista de poder controlar si un alumno estaba en clase o no estaba en clase y ya un jaleo de por sí y lo estoy hablando mientras que se está mostrando para que vayáis viendo un poco no hay datos apenas porque no hay los niños no han hecho nada pero podemos ver aquí todo lo que tenemos es decir todos los alumnos podemos también incluso seleccionar solamente a un niño podemos ver la actividad digital que llevan el grado del promedio en sus actividades si han entregado las tareas que le hemos propuesto a tiempo o no ¿vale? el tiempo medio que estaban en comentar la actividad en comunicar e incluso aquí abajo podemos filtrar por quiero ver las reuniones en las que han estado y se cargará aquí igual en la misma visual y nos pondrá aquí unas líneas en azul ¿vale? de ahora no se muestra porque los niños no están porque acabamos de crear el equipo pero cuando ustedes lo tengan y lo usen y les invito que lo usen porque le va a satisfacer bastante pueden ver lo que están haciendo incluso en las tareas qué tareas han hecho qué tareas no han hecho qué tiempo han tardado aquí se puede ver aunque después en el bloque de tareas también se puede visualizar pero de este modo podemos ver una general de nuestra clase si quisiéramos pues tener unos datos para ver cómo va el desarrollo e incluso como bien os comentaba todo lo que Office nos permite o todo lo que Team nos permite ver después nos lo permite exportar a Excel y ya nos da el Excel creado que simplemente con modificar cuatro cosillas de vista y de dibujitos y colores pues no funciona puedo ver la de hoy de siete días de treinta días de un día específico desde que empezaron vale la verdad que está genial esta esta aplicación que nos permite tener este control y además es gratuita fíjense puedo agregar cualquier tipo de aplicación vale en una pestaña y eso hace que mi equipo vaya tomando esa historia vale es decir mi equipo va a tener esa pestaña más a lo mejor la clase de al lado pues no tiene esa pestaña cada profe va a ir poniendo lo que cada uno cree oportuno vale posteriormente esas mismas aplicaciones para verlas bien en condiciones yo os invito a que le dierais aquí en la parte izquierda vale porque me diréis bueno si la asistencia a mí es lo de menos porque la universidad tiene que venir pues claro que sí o no vamos no sé si será ya en mi época pasábamos list y firmábamos supongo que ahora igual vale pero si hacemos que los alumnos se conecten a Teams durante la clase presencial pues ya tenemos un registro sin tener que decirle vamos a pasar lista está ahí vale pero si se dan cuenta aquí tenemos como diferentes apartados de diferentes tipos de aplicaciones atendiendo un poco a todo lo que la diversidad educativa va a tener por ejemplo si voy directamente a la pestaña o a la parte de educación pueden ver que aquí hay voy a pasar un poquito rápido hacia abajo unas cuantas y unas cuantas más que van a salir y unas cuantas más que van a salir y así nos podemos llevar un rato tirando del ratón para abajo destacar Flip Grip vale si no la conocen los alumnos están más que habituados a hacer lo que Flip Grip ofrece es decir hacer vídeos poder enviaros tareas de manera visual vale en modo vídeo esta también la típica no Kislet que tenéis aquí tenéis Kaju que también la veis por aquí y tenéis un mogollón de aplicaciones gratuitas para Habla Planeta vale para poder agregarlas también pues bien si no la mía no está entre comillas en educación y está pues yo que sé en ventas y soporte o en recursos humanos pues por aquí también estará si no la encontramos opción A buscarla aquí arriba por ejemplo yo sé que esta que a mí me gusta no se maneja muy bien pero sé que aquí hay algo de SAP que seguramente algunos de ustedes conocerán es decir y la que no esté aquí hay una opción muy interesante que en cualquier equipo puedo coger y puedo agregarla vale dándole al más como un sitio web vale como un sitio web imagínense que en la UCA tienen una web o una aplicación muy interesante en tal centro que quieren usar dentro de Teams para no estar mareando los alumnos entre Teams y el otro sitio vale o lo que sea pues si yo le doy a sitio web por ejemplo voy a coger una aplicación que tenga por aquí vale esta por ejemplo una dirección de una plataforma para que la vean vale y pego aquí la URL por ejemplo pego la URL y pongo aquí 360 le digo guardar que va que va a provocar meter esa aplicación en una visual de Teams y el alumno y el profe solamente tendrá que entrar con usuario y contraseña si esta aplicación no está dentro de las aplicaciones de Microsoft vale es tan sencillo como eso ya entramos desde aquí y navegamos por aquí y no tengo que estar con 15.000 ventanas vale porque al final pierdo claves pierdo contraseña y pierdo de todo vale pues bien voy a retomar de nuevo el chat que tenemos por aquí entre nosotros y vamos a ver si hay alguna preguntilla si os habéis animado vale un segundito vamos aquí vamos a dejar el león solo ahí tranquilo aquellos que estáis conectados pues si podéis ir en estos parones que hacemos el tema de la encuesta os lo agradeceríamos mucho porque a mí el primero se me suele olvidar cuando me piden hacer la encuesta sí, sí, después la hago y se me la olvide soy consciente de que a todos nos pasa y sinceramente pues os pediría el favor de que la rellenarais cuando pudierais vale siempre como un día menos de un día no podemos sacar es decir pues bien viendo un poco aquí las cuestiones no hay nada así relevante que podamos contestar vale y comentaros que un segundito si Francisco Francisco mire le contesto un poco por aquí verbalmente vale la videollamada en la que estamos actualmente es un evento en directo los eventos en directo se diferencian con las llamadas normales y por las siguientes características vamos a ver un evento en directo tiene un rol de moderador productor y asistente vale donde el asistente en este caso vosotros solamente puede estar hablando entre comillas en un pequeño chat un pequeño muro haciendo cuestiones haciendo preguntas las cuales se os van dando paso si el moderador la veo oportuna en este caso soy el moderador y el productor del evento y no puedo estar los dos sitios pero eso paro un momento para poder atenderos entonces el evento en directo yo lo he usado en clase es muy frío es decir igual que este momento que estamos viviendo yo estoy encantado del que estamos viviendo vale pero sinceramente es muy frío porque no escuchas a nadie no ves a nadie y yo no sé ustedes pero a mí la educación me gusta porque puedo ver pues puedo establecer una conversación y no sé es algo dinámico entonces el evento en directo es muy frío a modo de clase porque te pones a explicar la típica vamos a llamarla así que yo por ejemplo no soy partidario de eso la típica clase magistral terminamos de comentar todo lo que tenemos que terminar de comentar y ahora leo las preguntas si no para acá para allá y adiós muy buena ese es el evento en directo y para el asistente no tiene apenas apenas nada de funcionalidades vale para el que lo hace como en este caso yo o el productor son las mismas personas en este momento tenemos un montón de como si fuera el estudio de televisión un montón de ventanitas y botoncito para ir agregando cosas ahora las videollamadas de teams normales tienen todas esas opciones que hemos visto levantar la mano los tres puntitos para poner incluso un fondo detrás nuestra agregar el fondo desde ahí las opciones de solo yo vale en este caso un evento en directo es solo yo solo yo hablo y no habla más nadie es una pena vale pero es que también hay eventos en directo como este como otro que somos muchos asistentes y para respetar los turnos de palabras pues pues está genial en una videollamada de clase pues puedo compartir la pantalla darle permiso a un niño o a un alumno para decirle ahora tú vas a ser profesor ahora tú vas a compartir la pantalla ahora tú vas a moderar y también le damos unas responsabilidades vale entonces las diferencias son grandes aunque visualmente parecen iguales pero no son iguales perfecto concha pues yo estoy a vuestra disposición para poder ayudaros en lo que haga falta en el manejo por cierto ya que me ofrezco como siempre hago a todo el mundo para poder ayudaros aquí tenéis mi correo electrónico vale y mis redes sociales que es profesor.jmblaske arroba gm.com vale tanto en linkedin en twitter y ahí tengo un blog personal que lo tengo un poquito abandonado aunque tengo muchas formaciones metidas pero un poquito abandonado por el hecho de que no paramos de hacer cosas y no hay tiempo para actualizar algunos datos ahí porque ya hoy en día en las redes sociales se van actualizando vale comentaros que viendo que no hay ninguna pregunta y que hemos acabado más o menos el temario comentaros una cuestión bastante interesante no sé si la habéis visitado alguna vez vale yo lo voy a hacer en directo con ustedes para que la veáis vale me llevo esta pestaña hacia arriba aquí si entramos en education.microsoft.com vale que es la web de microsoft el educator center que le llaman ahora de formación vale mientras que carga lo podemos ver ellos están muy muy preocupados bueno muy preocupados y muy solidarios con todos nosotros con la formación digital las competencias digitales docentes y sobre todo de una cuestión bastante interesante que nos ofrecen planes a los profes para poder formarnos a nuestro aire a nuestra medida en nuestro tiempo y como queramos vale y nos permite hacer cursos y demás vale yo tengo un código que me gustaría ofrecerlo porque así también podéis registrar vuestra formación de hoy vale que es de dos horas este código que veis aquí de acuerdo que lo voy a copiar y os lo voy a poner en el chat para que lo tengáis aquí vosotros vale un segundito vamos por aquí el código vale me comentan por aquí si se puede ya que hay una preguntilla nueva vamos a contestarla rápido la posibilidad de que se cargue la lista de clases de la universidad de manera automática yo gestiono porque me ha tocado a mí esto es así mi colegio vale aparte tengo el perfil para hacerlo y yo desde un CCV desde un Excel cargo todos los alumnos de manera masiva de acuerdo entonces Ángel que me preguntabas esa cuestión yo cargo todos los alumnos de manera masiva y posteriormente voy generando los grupos vale esos grupos puede haber un poco de trazabilidad con Teams la otra opción yo genero el equipo como profe raso y le digo a los alumnos señores entren en Teams con su usuario y contraseña y cojan este código y se unen a mi clase y que los niños hagan el trabajo vale es la forma más rápida yo genero el equipo le pongo clase de no sé qué o la clase del profe Ángel y del tirón los alumnos se agreguen con ese código que tú le facilitas y lo del tema de la grabación José Ramón de la clase invertida yo las grabaciones siempre las pongo en un canal dentro del desde del equipo es decir en el equipo si recordáis en el equipo si recordáis como bien me habéis visto siempre está en el canal en general tenemos publicaciones archivos y aquí siempre yo aquí le suelo poner el canal de la clase el canal de vídeo ¿por qué? porque me interesa que los alumnos no andurren con perdón de la expresión a stream al otro lado sino que tienen que entrar en clase la clase de en team en este equipo y aquí lo tenéis todo y entonces es más cómodo es más cómodo ponerlo aquí pero esto es como los colores para gusto que cada uno crea oportuno yo sinceramente por la experiencia ahí me funciona mejor he tenido compañeros que lo han puesto en otro lado y al final los niños se pierden ¿vale? y para no perder mi team es un concentrador pues lo concentramos ahí pues fijaros con este código que veis en pantalla ¿vale? si entráis aquí en la web de Microsoft en education.microsoft.com y os registráis de manera gratuita ¿vale? también podéis darle aquí a canjear código de logro y ese código que veis ahí en pantalla ahí atrás que lo podéis pegar aquí y canjear iréis acumulando ciertos cursos ciertos puntos a los profes nos quieren gamificar también por eso estamos los Microsoft educators de innovación los expertos los trainers entonces nos van gamificando en función de las formaciones que hacemos que hacemos los cursos que damos el número de asistentes que tenemos en los cursos ¿vale? estamos pues siendo gamificados y hombre pues después nos ayudan bastante aquí como podéis ver hay cursos ¿vale? de todo tipo y fijaros si por ejemplo quiero utilizar fotos de Microsoft y no tengo ni idea ¿vale? pues aquí tenemos cursos para ello para make code cursos de Minecraft que están muy de moda actualmente el Minecraft educativo ¿vale? Sway que os comenté antes Microsoft Sway aprendizaje basado en la resolución de problemas creación de presentación de contenido en PowerPoint Office Forms es decir aquí tenemos voy a pasar sin un poco ¿vale? publicaciones de contenido en string para que también las tengáis los profes que los que estamos un poco más involucrados en este tema vamos colgando aquí recursos y cursos para que la comunidad educativa se pueda beneficiar ¿vale? bueno es de buen nacido agradecerle a la gente que te comparte y también compartir lo tuyo ¿no? lo que no se comparte se acaba perdiendo esta teoría de esto es mío y no quiero que lo dé nadie yo creo que ya hemos llegado a un punto que esto es mío sí este es mi reconocimiento y simplemente pues que lo pueda utilizar el que quiera ¿vale? fijaros Microsoft está muy sensibilizado ahora con el tema del medio ambiente no sé si antes también lo estaría no lo desconozco ¿vale? y sobre todo están mezclando mucho el Steam ¿vale? la ciencia las matemáticas la tecnología todo mezclado y estamos creando muchos proyectos con Steam y también se están haciendo acuerdos y historias con la NASA para que los alumnos puedan disfrutar de experiencias virtuales por ahí como bien veis aquí abajo fijaros con la NASA ¿vale? sobre todo para a mí me llama mucho la atención para los profes de idioma los profes de idioma y cualquier tipo de profes ¿vale? pueden utilizar Skype en el aula realmente va a través de Team porque Team adquirió Skype si no recuerdo mal y podemos contactar con profesores de cualquier universidad a través de Team y establecer clases clases maestras clases de demostración o clases interactivas ¿vale? mientras que se abre pues os comento simplemente cuando ustedes estén dados de alta en esta web pues decidís si queréis que vuestro perfil sea público o privado y el perfil es simplemente vuestro nombre el que hayáis puesto y al sitio donde pertenecéis trabajar ¿vale? y eso hace que se crea un directorio de profes de todo el mundo ¿vale? y cuando queremos buscar a un profe pues podemos buscarlo por aquí ¿vale? podemos invitar a un profesor a que nos dé una clase esto en primaria en secundaria en bachillerato la etapa obligatoria funciona de maravilla en facultades supongo que tiene que ser mejor y si son de idioma es una pasada porque podemos estar haciendo que los alumnos estén hablando con otros alumnos en el idioma que están estudiando los nuestros o hace un intercambio cultural o intercambio lingüístico ¿vale? una de las que suelo hacer con mis alumnos es la de ver los pingüinos en el ártico y gente de National Geographic pues te da la sesión en directo y te va mostrando a los niños en clase la boca no se le puede abrir más porque están viéndolo en directo una persona explicándoselo ¿vale? casi todas son en inglés también el francés abunda bastante y el castellano pues está por ahí y por ahí ¿vale? esto es gratuito ¿vale? simplemente registrándose podemos podemos disfrutar de todo esto y de de recomendaciones y de y de cosas que Microsoft nos da gratuito así que alguna preguntilla más que tengáis por ahí algo de recuerdo algo de repaso algo que seguramente no ha quedado claro porque hay cosas que se ven y vamos pasando de un sitio a otro y nos podemos perder pues mira por ahí finalizando un poco la reunión de hoy comentaros que quien quiera ¿vale? con este con este enlace ¿vale? el enlace es acá acá punto ahora se ha abrido una cosilla que no es acá punto Microsoft ¿vale? acá punto MS registro club MIE pues tener opción de poder uniros al club de Microsoft de los profes como yo como ustedes ¿vale? y qué ventaja tenemos pues que podemos compartir las cosas y podemos preguntar y expertos pues os asesoraremos de esto actualmente en España estamos nominados ¿vale? vamos a decirlo así 26, 28 no somos muchos somos un poquito en España ¿vale? esta es la distribución geográfica y tenemos la suerte porque digo suerte que somos dos en Andalucía Francisco Techeira en Málaga y yo que estoy aquí en Sevilla aunque soy de Cádiz ¿vale? aprovecharos de nosotros preguntarnos cosas aquí tenéis nuestras redes sociales podéis hacer lo que investigaciones preguntas ¿cómo se puede hacer esto? ¿cómo lo haríais vosotros? ¿cómo? o sea la experiencia os va a ayudar ¿vale? así que aprovecharos de nosotros y realmente aprovecharos también de TimeMaker ¿vale? de tu clase en casa es auténticamente una maravilla lo que hace esta empresa con los alumnos en extraescolares en horario escolar incluso extraescolares a través de Tim o sea le ha dado la vuelta tanto durante el COVID ¿vale? y durante el año natural y una empresa que tenemos allí en Cádiz entre Puerto Real creo que está entre Puerto Real y San Fernando en el polígono por allí y somos gente de Cádiz o sea que que bastante interesante lo que hacen estos compañeros y son gente que se dedican a la educación y a facilitarle a los profes pues su manejo y también pues aunque a lo mejor ahora los alumnos no nos escuchen pero tanto los alumnos como nosotros ¿vale? hay que tener estas palabras en mayúsculas porque ellos han sido los héroes nosotros creo que también aunque está feo decirlo echando pegote hemos sido los héroes también de esta situación creo que tanto en universidades como en colegios nos hemos encontrado bastante solo sin saber a qué agarrarnos nos hemos liado la manta a la cabeza como decimos allí en nuestra tierra y hemos tirado para adelante y creo que hemos sacado pues de estas debilidades una gran oportunidad ¿no? y la oportunidad ha sido pues poder poder seguir formándonos poder seguir formando a los alumnos poder seguir acompañándonos que sientan el cariño que sientan la la cercanía y y creo que a pesar de que estas herramientas son frías sinceramente creo que hemos conseguido entre todos pues darle el impulso a lo que a la educación le faltaba en muchos sitios en la mejor universidad no tanto porque vais a otro nivel y vais con alumnos de otras edades pero sinceramente la comunidad docente le ha dado un giro a la educación y esperemos a ver qué educación se genera a partir de ahora ¿no? y nuestros alumnos pues lo han sufrido no sabían si se iban a examinar yo tenía alumnos de práctica de la universidad de Sevilla que no sabían si iban a hacer las prácticas le hicieron con nosotros al final bueno la verdad que ha sido un reto para todo y creo que debemos de felicitarnos como dice mi niño chico con el codo muchos codos entre todos recordaros lo de la encuesta ¿vale? cuando podáis y nada simplemente comentaros que aquí nos tenéis ¿vale? Techmakers en redes sociales Techmakers Steam o Techmakers Academy ¿vale? visitadnos eh compartir cualquier recurso que tengáis como podéis hacer yo hoy he puesto un comentario en mi Twitter pues que estaba deseando de poder compartir este rato con la Universidad de Cádiz y bueno pues señores ha sido un gran placer eh estar con vosotros compartir pues realmente estoy devolviendo un poco lo que la universidad me dio ¿no? porque volver volver a dar una formación en una universidad en la que te han formado a ti la verdad que para mí es un privilegio yo sinceramente no pensaba nunca que le iba a dar una formación de aquella manera o de la que estamos dándola ahora eh a profes que he tenido y sinceramente para mí es un placer espero que os haya gustado eh además estamos dando formaciones con acento andaluz que es lo que también buscamos por aquí y sinceramente eh cualquier duda cualquier pregunta pues si se va a quedar en el tintero o le estoy dando vuelta alguna el lunes eh nos volveremos a ver con el segundo webinar que trata sobre eh el del lunes más potente mucho más potente porque vamos a ir ya más rápido sobre aplicaciones de comunicación audiovisual asignación de tareas y cómo se corrieran esa historia ¿vale? así que familia de la UCA muchas gracias por vuestra asistencia gracias por estar ahí eh un día más con los alumnos de Cádiz y de la provincia y señores eh que ya queda poco por el fin de semana que descanséis y que nos vemos pronto saludos y muchas gracias 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 por ver el video.